Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raquel Montes y le voy a presentar este maravilloso producto que se llama el EV8. ¿En qué me ha ayudado? Yo tenía niomas, tenía tanto dolor que con pastillas que el médico me recetaba no resolvía mis problemas. Pero un día me presentaron el EV8, tan solo con dos cápsulas. Me eliminó, me calmó, hasta hoy no tengo nada. Y no solo en ese problema me ha ayudado, también me aclaró la acción. Tengo abundante cabello y estoy más rejuvenecida. ¡Pruébelo! El EV8. Una cápsula al día te cambia la vida.